Mi nombre es Juan Suquilvide. La exposición en Ciudadela tiene de título Ahora de Nuevo Todo. Este cuadro corresponde a una serie de 15 pinturas, todas de igual tamaño que he trabajado a la vez. Son cuadros que comparten primero la manera de hacer superficies planas, limpias de color, de color en general claro, que están unidas, adheridas unas con otras, a veces por sus lados, a veces solo por sus puntas, sus extremos. En la pintura no hay referencias de un paisaje o de un grupo de cosas reconocibles y ordenadas. Es algo más caótico entre lo externo y lo interno. Lo mayor, las estrellas, las cordilleras, la luna, el sol, lo más cercano, algunos edificios, lo más íntimo, las estancias, en cuanto se puedan dibujar, por ejemplo, en un plano que fuera de un arquitecto, con sus puertas, sus ventanas, sus sillones, las camas, las mesas. Y también otra simbología más allá de esto, como es la guillotina, como son los barcos, como pueden ser referencias al cuerpo humano. Todo de una forma mezclado, ordenado o no ordenado, en algún tipo de armonía que relaciona unos símbolos con otros, unos objetos con otros, en una pintura que yo creo ver que está viva porque muestra relaciones e interacciones entre los elementos. Gracias por ver el video.